Buen día, un hecho lamentable que pasó con el Banco Provincia, no es el primer hecho, sino que es una gota que rebalsa el vaso con una total falta de conducción. Acá no hay que cargar las pilas sobre las personas que trabajan en el banco, se me ocurre a mí, debe haber buenos, regulares y algunos malos también, se me ocurre. No sé, pero me parece que acá hay una falta de conducción de la gerenta del banco, que yo se lo manifesté a ella. Pero bueno, en el día de ayer a la mañana me dirigí al centro regional de Junín y hablé con Adriana Saluccio, que es la gerenta regional, yo ya la conocía porque había estado reunido dos o tres veces con ella, le manifesté la preocupación que tiene el pueblo de Salto ante la situación que se está manifestando en el banco, de las largas colas, las largas peras, el no funcionamiento de los cajeros y la falta de conducción que tiene el banco. La falta de conducción que tiene el banco porque si el gerente actuara de otra manera hay muchas cosas que no pasarían. Esto pasa en Salto, pasa en la municipalidad, pasa en una empresa privada y pasa en el banco provincia también, que es una situación que se viene acumulando. Bueno, escuchó muy atentamente la gerenta del centro regional de Junín y por la tarde me llamó el presidente del banco, me llamó Cruchet. Que le manifesté lo mismo, que él ya estaba en antecedente porque supongo que a través de los acontecimientos vividos en Salto estaba en antecedente, me dijo que eran todas cosas evitables, que realmente estaba muy preocupado, que iba a tratar de mandar para los días de pago un banco móvil también, yo no sé si lo hará o no lo hará, y que iba a tratar de solucionar a la prontitud posible todos estos temas. Me dijo incluso, me pidió, le dije que el canal de televisión había estado en todo esto y que había tomado todo lo que había pasado y me dijo que se iba a comunicar con ustedes. Espero que lo hagan el día de hoy o que ustedes se comuniquen con él, yo ahí les voy a pasar los números de teléfono. Se mostró muy solicito. También le volví a manifestar, como le manifesté a la mañana a la gerenta del centro regional, la falta de conducción que tiene el banco. No obstante, yo hablé con la gerenta. En el día de ayer hablé, nos encontramos con la gerenta y le dije esto mismo, pero lo dije en un muy buen tono, que no puede manejar el banco de la manera que lo está manejando. No puede, ella dice que hay una resolución o que tiene prohibido hablar con los medios de prensa, cosa que ninguno, tanto el presidente del banco, los anteriores han hablado, el presidente del banco no me dijo eso y la gerenta del centro regional tampoco me dijo eso. Y yo se lo expliqué a ella, parece que hay cosas... Ella viene de la banca privada, no es de carrera del banco provincia. Supongo que en el interior los habitantes somos distintos y queremos una atención distinta, las colas se hacen interminables y hay gente que la ha pasado muy mal en las colas. Y todo eso se lo expliqué a ella, se lo expliqué que tiene que atender a la gente, que se tiene que brindar a la gente, que tiene que venir una cosa que muchos se quejan, que los lunes a la mañana ella no está, llega a la una de la tarde acá. Mientras ella tiene que llegar a la mañana, tiene que volver el día antes. Todas esas cosas van en desmedro, no solamente de la persona de ella, que yo creo que el banco va a tener que de alguna manera producir un cambio en Salto, aparte en Salto ha crecido un montón. No sé si los empleados dan abasto o no dan abasto, yo no voy al banco, pero hay empleados que se esmera mucho, vuelvo a repetir, pero me parece que la que tiene que conducir es ella y me parece que no está a la altura de las circunstancias. Por supuesto, hablé con empleados bancarios, mañana me mantuve alguna reunión, y hablé con gente que había estado en el día de anteayer muy indignada por la situación del banco. Es decir, que hablé con todos los protagonistas, y ahora hablo con la presa también, que yo creo que todos tenemos que coincidir, porque esto indirectamente también afecta a la municipalidad, porque es el banco donde trabaja la municipalidad. Si yo te digo en forma personal, yo no puedo decir nada a la gerenta, pero yo tengo que pensar en mi pueblo, y el pueblo está disconforme con la actitud del Banco Provincia y en especial con la actitud de su gerenta. Es decir, que todas las autoridades del banco están en antecedente de cómo se está manejando este Banco Provincia.